Cuando estoy frente al espejo, veo a una mujer que no titubeó, sino que dijo, voy adelante. Una mujer que sigue teniendo muchas metas y que cada día se sigue sorprendiendo de la vida. Mis recuerdos en Buenaventura, el olor de la tierra, el olor cuando llueve, ese olor de ese barro, de esa fauna húmeda. Jugar con Chao, abrir sierras con mis amigas y jugar el fútbol con mis amigos. Buenaventura me sensibiliza mucho, me hago al ojo, y más en estos días. Pero bueno, ahí está una gente maravillosa, la familia. Yo soy de Rockefeller, un barrio que es en Bajo Mar. Era Bajo Mar, ahora ya es todo un terreno sanitario que se hizo en su época y pues ha crecido mucho. Sigue teniendo las terminales en Bajo Mar. Es muy cerca la galería de Bellavista, entonces tengo muchos recuerdos de caminar hasta la galería, comprar muchas frutas, esperar a las señoras que venden el pescado, que estriparan el pescado y comprar el tollo. Luego ya con los años, mi familia se trasladó a otros lugares y el último barrio en el que viví fue Santa Cruz, que también tiene su magia porque es donde está Isla y Continente, que uno va al Puente del Piñal, donde están todos estos aserraderos, donde llega la madera. Es muy lindo porque siempre recuerdo que estaban ahí los chicos que cargan la madera, que tienen unos cuerpos impecables que ellos no lo saben. Es una sensación como de las típicas películas de Hollywood, cuando los tipos andan con los palos gigantes bajándolos de los barcos. Como en la película está la amistad, es la misma sensación. Llegar a Bogotá fue una magia desde que salí de Buenaventura. Yo trabajé como un año para ahorrar dinero y venir. Yo trabajaba de mercaderista con tres empresas. Me acuerdo que era en Colvelas, la de cumpleaños, Plástico Limitada, que es plástico para comida, y en Condimentos La Abuelita. Y aparte de eso, yo trabajaba fija en una empresa de haciadora. Yo trabajaba de haciadora de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Entonces a mí me pagaban un salario mínimo que yo en mi casa no decía que lo recibía. ¿Por qué? Porque yo decía, tengo que sacrificar en este momento ese dinero y hay muchas necesidades para yo poder ahorrar y poderme ir, porque para poder tirar la soga tengo que irme. Entonces yo me sentía en esos años, nunca lo había hecho en una entrevista, pero me sentía muy mal llegar a la casa y saber que tenía un dinero y había cosas que no podía sufrir porque tenía que irme. Me vine escondida. Le dije a mi mejor amiga, que es mi comadre Mireya, le dije, cuando están las 11 de la noche, le dije a mi mamá que yo me fui. Entonces yo salí de mi casa con mi ropa en bolsa de basura para que no sospecharan. Entonces salí a botar la basura. Tomé el camión y cuando ya eran las 11 yo ya estaba fuera. Yo he sido una afortunada de la vida porque yo he podido hacer cosas que no las soñé porque no me permitía soñarlas. Cuando tú vives en Buenaventura, en un lugar donde el 90% de la población es negra, es donde uno le dicen qué va a hacer a la nevera, porque es que en la nevera a usted le va a ir mal. Obvio, sí, hay discriminación. Obvio, yo no lo voy a negar porque soy una mujer negra y lo he vivido. Pero es importante también saber que tenemos que prepararnos para poder estar en un nivel en el cual, por lo menos el no, es más difícil que te lo deis. Me imaginaba irme a las pasarelas de Milán, en Francia, pero cuando yo llegué a Bogotá me di cuenta que era muy bajita para eso. Y luego un día veo en televisión una promoción de una escuela que se llamaba Istrión Forja de Actores, donde María Eugenia Arboleda y Borda estaban promocionando. Y yo nunca había tenido un acercamiento con la actuación. Entonces dije, voy a presentar a ese monólogo. ¿Cuántas veces tendré que decirte que no son ni tu corazón, ni tu vida, ni nada? Tú no eras así. Estuvimos casados 10 años y piensas que me conoces. Yo me pongo muy feliz de haberme ido 10 años a la Argentina, 3 años a México y cada vez volver. Y yo no tengo tele ahora, pero voy a un casting y somos muchas. Entonces uno se emociona de ver eso de que, wow, algún día ya va a llegar el momento en que se hagan producciones en el cual no se cuente solamente la historia de un personaje afro, sino que sea tan natural. Una vida cotidiana donde haya una familia afro. ¿Por qué? Porque ya esas actrices están ahí. Mi referente así cercano fue María Eugenia Arboleda cuando la vi en Betty la Fea, que es mi mejor amiga, o sea, es mi hermana del alma. ¿Conociste a alguien? Es bajo nada más. Bajísimo, diría yo. Tú puedes haber nacido con nada, pero mañana puede cambiar todo. Lo importante es uno sentirse bien con uno mismo. Sentirse bien con uno mismo. O sea, por eso la frase de la competencia no es con nadie más, sino con uno. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Para dónde quieres ir? ¿Cómo la quieres llevar? Yo soy de Buenaventura, soy una mujer de raza negra, soy feliz, trato cada día de crecer, hacer cosas que me hagan sentir bien a mí, porque si yo me siento bien, las cosas van a fluir bien. El que viene, seguir estudiando, seguir tratando de sonreír. sonreír se volvió más especial ahora, porque estamos todos con tapabocas. Entonces, sonreír hay que disfrutarlo mucho, disfrutar a los amigos cuando se pueda. El mundo ha cambiado demasiado y hay que incorporarse a él. Buenaventura necesita que le tiren las sogas. O sea, Buenaventura necesita que le tiren una atarraya, una atarraya para sostenerla, ¿me entiendes? Necesitamos los colombianos querer más a Buenaventura, porque Buenaventura no es de los bonaverenses solamente. Buenaventura es de Colombia, es el primer puerto sobre el nivel del mar. Pero la soga la tienen que tirar desde más arriba, que nosotros no tenemos esa soga. Es muy difícil hablar del tema, porque uno ayuda desde donde puede, pero hay gente más arriba que tiene que estar ahí. Como artistas, lo que podemos hacer es demostrarle a los chicos que los sueños valen, que hay que salir adelante, que hay que luchar por ellos, porque hay muchos chicos en Buenaventura que tienen esa creatividad de soñar y de luchar por el arco. ¡No! 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 ¡Gracias!